Pienso mal y acertarás, nunca más cierto este dicho. O sea, los fujimoristas votan en la comisión permanente, al unísono, que el señor César Inostrosa y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no son parte de una organización criminal. Y el señor Sheput vota con ellos, y además argumenta, sustenta, le da, digamos, material intelectual supuestamente a esta posición. Por supuesto que es una organización criminal, pero en el caso de los fujimoristas es más claro que el agua, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? El problema es la señora K. ¿Quién diablos es la señora K? ¿Quién sabe quién es la señora K? César Inostrosa. ¿Qué pasa si el señor César Inostrosa dice, sí, me reuní con la señora Keiko Fujimori, ella era la señora acá a la que nos referíamos, se fregó Keiko porque va a tener un juicio más. Entonces, eso es lo que están transando. No se pasen, pues. No se pasen porque no somos tan estúpidos. O sea, es obvio. Ahora, ¿qué le preocupa a Sheputa que cambió su voto de pronto? No porque después se asustó y cambió su voto. ¿Le preocupa que se hable de organización criminal en la negociación de la vacancia PPK? ¿Eso no es eso también una organización criminal? ¡Ajá! Cheput, creo que te han... 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 Gracias.